¡A la luz! 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 Se hizo historia. Este caso, ve, en todos los lugares que se entró, rompió número uno, ¿lo oíste? Moreno Criminal, es fuerte. Un día como hoy, culminando su entrada, es un pueblo que hemos seguido rompiendo y seguiremos rompiendo año tras año. ¡Rompe! ¡Ay! ¡Sí! ¡Batacompa! ¡Ey! 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 ¡Estamos llorando a la calle! ¡El que sabe de la 42! ¡Ay! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ey! 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 ¡Ey ¡Gracias! 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 Señores, luego de Viernes Santo, que era viernes, sábado, domingo, lunes, martes, prácticamente seis días, METE está llegando a su casa. Gracias a Dios, Santa Paz, ni un mosquito le picó a nadie. Oigan bien, ni un mosquito. Un hombre que anda con más de mil gente. Y mírenlo ahí porque no digan que es mentira. Dale, Luz, para que vean. No, 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 no. Buenas tardes, gente aquí en el país, San Dumbino, directamente yo te agradecí a toda la gente donde que yo bailamos. La Gana, Josuela, y Macorí, y Guaymata, Piqueya, Alemana, Malo Bonita, Alemana, Santa Fe, y Nel Cruza, Guaymate, Cacata, Cacata, Guaymata, Cacata. Me fue bien. Le agradecí a tu gente aquí, este país. ¿Cuándo nos regresaron aquí y tuvieron que aguantar? Ah, no, vi, no, vi, no. Vi, no, vi, no. Directamente, lo que yo te fue decir, sí, sí. Para lo que sea, yo estoy aquí en este país no porque yo me guste este país, no porque yo te amo a este país, yo no tengo donde que vivimos, porque yo no vivo en el pueblo, en mi país. O sea, o sea, o sea. En el nombre de Dios yo salí de la gana. Yo sé, hay gente, gente que dice a la gente, yo no voy a hacer gana. Yo sabía. Pero directamente, yo no hice gana por lujo. Yo no hice gana por bonita. Yo hice gana por responsabilidad que yo tiene de mi país. Que yo vine aquí de la fiesta de Vialta Grasa, me tuve enferma, me quedo aquí. No porque yo me guste este país, yo no estoy molando este país. Pero todo lo que yo he hecho aquí en este país, si yo hay llamo para ir a mi país, yo voy sin problemas. Pero directamente, yo te quiero decir a toda mi gente, yo quiero tener mucha amistad de aquí en este país. Yo sé, hay mucho traccionero. Pero en el nombre de Dios, yo no estoy dependiendo de la gente, yo dependiendo del Dios y lo entero. A los que están conmigo, a la gente que están conmigo de fiera. Lo que... Pero yo veo muchos chismos, que te quieren que yo caiga en problemas. Pero en el nombre de Dios, yo me bajé a la guarda. Me pasó la vida bien, llego frente a mi casa, van a trabajar a la mar. Y en el nombre de Dios, con el lujo, ah, no, tío Dola, está conmigo, desde empezamos. Salimos a los mismos sitios de mi país. Ya no sé dónde vamos a llegar, pero en el nombre de Dios, tienes que creer en gente que está contigo. Pero hay gente que... hablé la boca contigo, pero no con tu corazón. Pero directamente, yo soy una gente, si yo estoy contigo, estoy contigo de día a de noche. Yo no soy gente que voy a poner encima palas, subí una pala, después yo lo quité y calé abajo de ti. Porque yo soy una gente que tiene palabras, sí o no. Pero hay mucha gente que no tiene palabras. Gracias a toda la gente que está... Un aplauso, un aplauso, un aplauso, un aplauso. Bien, una suerte. Este es el clima, este es el clima que yo estoy viviendo. Llegamos. Pepe, y lo más importante, que salimos del viernes, salimos del viernes, y a nadie, y a nadie se le picó un poquito. Un aplauso para todos, este es el clima que yo estoy viviendo aquí. Este es el clima, puro solte, puro solte. Tómalo solte. Señores, este es el clima. Ya, ya, vamos para allá, vamos para allá. No entres, no entres. Gracias a FETEN y a Criminel. ¿Me entiendes? Por eso somos uno, la familia, es la familia. Siempre estamos unidos. No tenemos ninguna maldad para ninguno. Siempre andamos juntos y que viva que tenga la fe. ¡Venga! 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 Está bien. ¡Va, lo ché, va, lo ché! ¡Va, lo ché! No lo puede decir, no puede brincar su estado. ¡Gracias! La bendición para todos, para la gracia misericordia, bendición para todos los lujos que están conmigo. La bendición para todos, para la gracia misericordia, bendición para todos los lujos que están conmigo. La bendición para todos, para la gracia misericordia, bendición para todos, para la gracia misericordia, bendición para todos los lujos que están conmigo. La bendición para todos, para la gracia misericordia, bendición para todos, para la gracia misericordia, bendición para todos los lujos que están conmigo. La bendición para todos, para la gracia misericordia, bendición para todos, para la gracia misericordia, bendición para todos los lujos que están conmigo. La bendición para todos, para la gracia misericordia, bendición para todos los lujos que están conmigo. La bendición para todos, para la gracia misericordia, bendición para todos los lujos que están conmigo. La bendición para todos, para la gracia misericordia, bendición para todos, para la gracia misericordia, bendición para todos los lujos que están conmigo. ¿Ahora? ¡Ahí! ¡Sí! 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 ¡¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡No lo conten! ¡Que lo diga él! ¡Ay! ¡Ay! ¡Sí! ¡Si temo ninguno! La entrada del Gagá de Betegando fue al patio. La entrada del Gagá de Betegando fue al patio del Gagá de Betegando. La entrada del Gagá de Betegando fue al patio del Gagá de Betegando. La entrada del Gagá de Betegando fue al patio del Gagá. La entrada del Gagá de Betegando fue al patio del Gagá. La entrada del Gagá de Betegando fue al patio del Gagá de Betegando. La entrada del Gagá de Betegando fue al patio del Gagá. La entrada del Gagá de Betegando fue al patio del Gagá de Betegando. La entrada del Gagá de Betegando fue al patio del Gagá de Betegando. La entrada del Gagá de Betegando fue al patio del Gagá de Betegando. La entrada del Gagá de Betegando fue al patio del Gagá de Betegando. La entrada del Gagá de Betegando fue al patio del Gagá de Betegando. La entrada del Gagá de Betegando fue al patio del Gagá de Betegando. ¡Gracias! 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 Cuéntanos, cuéntanos Nino ¿qué es lo que es? Esto es el clima. Cinco días pero nosotros salimos. Gracias por ver llegamos a Santa Paz. ¿Qué es lo Gm dude? Estamos en Santa Paz. Lo recomendé. y nosotros defendimos el Gagato en el Seibo y vamos a seguir para adelante que en 2024 vamos a faltar la factura de los que nos quisieron tragar el Gagato nos vamos a faltar el Gagato aquí en el Seibo uno de los mejores gracias a Betén, gracias a Montifé gracias a San Luis, gracias a Campao que es aquí, creo que somos familia y gracias a todos los Gagato por el respeto la humildad que tuvieron y también tuvieron una línea de seguridad y una educación muy grande el Gagato nadie lo va a acabar el Gagato no es muy bueno, buena noche ya ustedes escucharon señores, lo dijo estamos haciendo el cierre ya esperando ya para las 12 de la noche para nosotros culminar lo que se llama esta actividad que ha sido totalmente un éxito y las autoridades competentes deben tomar eso en cuenta que salí con más de cuántas gagas salieron en el país no se sabe ni cuántas y no hubo desgracia y hubo una gran admiración tanto角色 lo dijo él con gracias a la misericordia ¡como! ¡Gracias! 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 ¡Estamos arriba! ¡Estamos arriba! ¡Vamos! ¡Qué felicidad! ¡Felicidad! ¡In Consuela! ¡Gol militar! ¡Gol irá en Consuelo! ¡Betemos! 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 ¡Betmos! ¡Betemos! ¡Betemos! ¡Gracias! 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 ¡Es el clima! ¡Es el clima! ¡Se prendió esto! ¡El patio debe tener que tomar! ¡Para el mundo! ¡Si te por ninguno! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias a Jessica, que es primera reina, que conseguimos guardar reina, porque otra gente se cree que estamos por reina, pero en esa mansión, el señor está bajando, el comitante no va a estar. ¡Ay! ¡Soy yo metí! ¡Sí! ¡Nos satisfech! ¡Nos satisfech! ¡Nos satisfech! ¡Nos satisfech! ¡Nos satisfech! ¡Dos mío es! ¡La hidrópida! ¡El que sabe en el sexto! ¡Sis demonios! ¡Sí! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ay! ¡Sí! ¡Oye! ¡Aportes once con lo de hoy! ¡Me entrego de granja! ¡Sin tregon ninguno! ¡Oh! ¡No lo ponen los cureros! ¡No lo ponen los cureros! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!